Integral de e elevado a x por coseno de x Vamos a ver, esto es por parte ¿Qué derivo y qué integro? Al final da lo mismo Voy a poner que v es coseno de x Y diferencial de v es igual a elevado a x Y cuando derivo me queda una función de la misma complejidad más o menos que es sena Y cuando integro me queda una igual Entonces aplico la fórmula U por v Coseno de x por elevado a x Menos la integral de v que es elevado a x Diferencial de u que es menos seno de x El menos este lo voy a poner aquí como más Y me queda otra integral muy parecida Ya te digo, divida y vencerá Hago este problemita Esto sería u igual a seno de x Diferencial de x ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? La derivada del coseno es menos seno ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo me creía que no había puesto... Ya, ya No, el caso es buscar los fallos Sí, 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 no, ya está, ya me he enfadado U diferencial de v ¿Cómo se va a aparecer yo? La u tiene un palito aquí La u no tiene palito Vamos a ver U Así la enseñan a los niños para ganar palito U, uy, la v ¿Cómo se la enseñan a los niños? Así de luego, ¿no? No, así, a los niños la enseñan así Se la hacen así No, o algo así La verdad es que no lo hacen Pero la u si se la enseñan así Es que tengo la nuna de primero Pero todavía no me llega la v La u si se hacerla Pero la v todavía no En fin Vamos a tener que aprender otra vez ¿Higo? Atención al vocabulario No es sigo, es higo Higo O breva Esto sería U por V Que yo mientras hago esto Estoy pensando en la lista de la compra Es tan fácil que Entonces Me fijo y digo Mira, tengo la misma integra aquí Que aquí Entonces si yo Voy a borrar esto Sustituyo Lo voy a poner todo seguido Y te lo voy a enseñar Como me enseñó Paco Medina ¿Eh? ¿Qué? Sí No me voy a acordar Me enseñó Un montón de cosas Me enseñó un montón de cosas Y llegaba a partir de ahí Pin, pan, pin, pan Esto sería Esto Y a mí me dijo Luis, no La gente me pregunta Donde pone esto Tú lo sustituyes Por otra letra Se pone por ejemplo Una Es que todavía me acuerdo Cuando me lo explicó Puedo ir a la clase Donde me lo explicó Y decir Donde me lo escribí Y todo No, es así ¿Qué cosas de las que te acuerdas? Vamos Cuando estás concentrado Y te lo estás pasando bien Que yo me lo pasaba bien En clase Disfrutaba como un enano A ver lo que me ha enseñado Este Sí Good job Deseando que llegara Y ahora este menos A Lo pasa aquí Es toda la íntegra Que me están pidiendo Esto es lo que me ha enseñado Este hombre Y yo para simplificar En vez de poner todo eso Que es muy grande A ver Yo para ayudarnos Menos A Pasa aquí sumando Y queda 2A Igual a coseno de X Por elevado a X Más seno de X Por elevado a X Entonces me queda Que A es Puedo sacar factor común Elevado a X Por seno de X Más coseno de X Partido 2 Esta es la íntegra Esta es la íntegra La íntegra La íntegra Sí La íntegra